Yo me quedé en la calle, que fue un barrandero Cuando llegué a la casa, la puerta no la abrieron No me abrieron la puerta, la puerta no la abrieron Me cayó un aguacero, yo me moría Volví a tocar la puerta y nadie me la abría No me abrieron la puerta, la puerta no la abrieron No me abrieron la puerta, la puerta no la abrieron ¡Cómano! ¡Aquí no! Y con la gran conciencia Cuando toqué la puerta, la mujer me gritaba Cuando toqué la puerta, la mujer me gritaba Te quedarás afuera, porque es de madrugada Te quedarás afuera, porque es de madrugada No me abrieron la puerta, la puerta no la abrieron No me abrieron la puerta, la puerta no la abrieron Yo seguía tocando, la puerta no se abría Yo seguía tocando, la puerta no se abría Mi mujer gritando, no más me amanecía Mi mujer gritando, no más me amanecía No me abrieron la puerta, la puerta no la vieron No me abrieron la puerta, la puerta no la vieron No me abrieron la puerta, la puerta no la vieron No me abrieron la puerta, la puerta no la vieron Muy bien, enhorabuena y me quedé en la caja